VIVOS, VIVOS, ESTAMOS VIVOS VIVOS llega y con más humor VIVOS empezó, VIVOS empezó Con sus rayes y más parodias VIVOS empezó, VIVOS empezó Nadie sabe quién podrá pagar ¡Eres lazo, camarada! ¡Ey, Pinas! ¡VIVOS ganó el gol! VIVOS regresó, VIVOS en televisión Hola, abogada, mi nombre es Enrique Prado La pechiche no deja de soñar Pulisher se quiere ganar Y la Melo trata de evitar Que algún pillo la puede tocar Papaito quiere decretar Una parra amplia para celebrar Que una sola vuelta volvió a dar ¡Ey, Pinas! ¡VIVOS ganó! VIVOS regresó, VIVOS en televisión VIVOS, VIVOS, ESTAMOS VIVOS VIVOS empezó, VIVOS empezó VIVOS llega y con más humor VIVOS empezó, VIVOS empezó VIVOS empezó, VIVOS empezó Con sus rayes y más parodias VIVOS empezó, VIVOS empezó VIVOS empezó, VIVOS empezó VIVOS, VIVOS en televisión Vivos regresos, vivos en televisión